Hola, soy Huitla y quiero felicitarlos mucho por este primer año de aniversario. Espero les guste esa canción que se llama Enamorado. Cómo me fascina verme en tu mirar Cómo me fascina escucharte hablar Cómo me ilumina tu sonrisa pura Es un privilegio verte despertar Es un privilegio poderte besar Moverte a amar es toda una aventura Hoy debo de agradecer a Dios Por bendecirme con tu amor Por compartirme de tu vida Me gusta estar Enamorado De tu dulce mirar De tu forma de amar Cuando todo por tu piel No existe el tiempo Eterna luna de mí Me gusta estar Enamorado De tu inmensidad De tu intimidad Al hacer el amor Todo es tan perfecto Eres mi bendición Amor 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 Amor